Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Estamos aquí ya listos, el equipo de un espacio para ti, a través de Radio Chapultepec, desde la capital del país, para llevar a ustedes lo más relevante en el ámbito de política, con opinión, con análisis. También tendremos temas de cultura, temas de negocios, estilo de vida. En este día, que es el día 24 de febrero, Día de la Bandera, una conmemoración que inició de manera oficial en 1940, cuando el presidente Lázaro Cárdenas decide que se declare como oficialmente Día de la Bandera en 1940. Y esto inició allá por mil ochocientos veintiuno, cuando pues era Agustín de Iturbide quien encabezaba a los mexicanos hacia su independencia. El verdadero padre de la patria, Agustín de Iturbide, michoacano, en la antigua Valladolid, en mil ochocientos veintiuno. Es un gusto saludarte, Javier, ¿cómo estás? Hola, Kespín, muy bien. Pues el programa pinta muy bien para el día de hoy. Tenemos a la senadora Xochitl Galvez, senadora por el Partido Acción Nacional. Tenemos a Chantal Calderón, emprendedora de negocios digitales. Y también tenemos a Claudia Urguizar, psicóloga y especialista en el tema de escuela para padres. ¿Qué los padres tenemos que ir a la escuela? Pues parece que ahora sí ya hay que ir a la escuela, porque los hijos están muy diferentes a los que había hace muchas décadas. Vamos a la escuela, nada más no nos vayan a hacer bullying. Las noticias. Javier, Chris Klin, ¿cómo están? Seguimos con la polémica feminista. El actual gobierno de México eliminó o redujo el presupuesto de al menos veinte programas de apoyo a la mujer en distintas dependencias. A diferencia de dos mil diecinueve, programas destinados a la equidad de género, estancias infantiles, prevención de discriminación, entre otros, operarán este año con mil ochocientos setenta y dos millones quinientos sesenta y cuatro mil quinientos pesos menos, de acuerdo con un comparativo de los presupuestos de egresos de la federación de ambos años. Recordemos dos mil diecinueve y este año dos mil veinte. Pues es que cuando entró López Obrador empezó el ahorrotón en el gobierno federal y prácticamente llegamos al austericidio. Mira, quitó muchas cosas que no dijo Caro, además de esas, quitó también los refugios para las mujeres golpeadas. Ahora que los quitó completamente. Los comedores comunales, las estancias infantiles. Y la cultura y las medicinas y un montón de cosas que antes sucedieron en este país y que hoy no suceden. Una inversión muy, muy baja gubernamental y muy baja también del estero privado, generada y provocada por el gobierno. Y todo eso para ahorrarse el año pasado más de ochocientos mil millones de pesos que, señoras y señores, nadie sabe a dónde están. Nadie sabe si se usaron para rescatar una vez más a Pemex o medio ponerle un enfilecito en la pared a Pemex, si se lo robaron, si los dilapidaron, si los malgastaron o a dónde está todo ese dinero cuya falta de aplicación generó tanto sufrimiento en este país. Esa es la pregunta que yo le hago al señor presidente López Obrador y a toda la audiencia para que la tengan en cuenta. No, pero también tomó dinero de un fondo de emergencias que dejaron los gobiernos anteriores. Más aún. Felipe Calderón y Enrico Reña Nieto dejaron un fondo para atender emergencias del cual ya han tomado casi la mitad y estamos hablando de miles de millones de pesos que sí sabemos en dónde está gran parte de ese dinero. Está en las becas para los ninis, está en Pemex, ese barril sin fondo. Esa es la única que no tengo claro. Mira, las becas de los ninis famosas no es un monto tan grande. Ya cuando lo subes, pues sí son miles de millones. ¿Es dinero, Javier? Sí, pero hablando de 800 mil millones, no es ni el 1%. Y la parte de los adultos mayores tampoco es un porcentaje tan grande. Pemex, que no sabemos cuánto dinero metió ahí. Refinería, Dos Bocas, Tren Maya. Aeropuerto de Santa Lucía. Francamente. Que van con el 6% de avance. Fíjate nada más cuando están pensando entregarlo, creo que en el 2021 y apenas llevan un 6% de avance. No, bueno, va a ser imposible. En ese aeropuerto que no va a funcionar. Porque ninguna agencia internacional va a dar los permisos. En fin, ¿a dónde está ese dinero? Y aquí estamos hablando de algo muy grave, porque hay responsabilidad patrimonial desde el presidente para abajo y en el futuro se lo van a cobrar. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se lanzó contra el periódico estadounidense The Wall Street Journal por manifestar que, precisamente dijo el periódico, nuestro país es nación de un solo hombre. En ese sentido, el presidente destacó que aquello pasó cuando gobernaron Antonio López de Santa Ana o Porfirio Díaz, pero ahora no. Mira, a ver, es el gobierno de un solo hombre, no es el país de un solo hombre, porque el señor López Obrador no es dueño del país, ni es dueño de nada. Ya vemos muchos mexicanos y mexicanas que nos levantamos todos los días a trabajar, Crispín, Carolina, y que todos los días ponemos nuestro granito de arena para que México sea un país mejor. Ahora, hablando de gobiernos, este gobierno, a diferencia del de Porfirio Díaz, que tenía, por ejemplo, de secretario de educación, ni más ni menos que a Justo Sierra, de secretario de finanzas, ni más ni menos que José Ives Limentur, 20 años seguidos de crecimiento económico, muy por arriba de la media mundial, superávit económico prácticamente todos los años de gobierno de Porfirio Díaz, en fin, gente de primerísima línea, Justo Sierra, el padre de la de la educación privada en México, es Justo Sierra, pública en México, es Justo Sierra. Y la infraestructura con Porfirio Díaz, ferrocarriles, sí, alumbrado público. Porfirio Díaz sí tenía gabinete de deberas, pero ¿cuál es? A ver, ¿quién es el secretario de educación hoy en día? Hoy en este gobierno, Andrés Manuel. Así es, y ¿quién es el secretario de Hacienda hoy en día? Andrés Manuel. Pues entonces tenemos un gobierno, y así todas las secretarías, tenemos un gobierno de una sola persona. Un país de muchos mexicanos, un gobierno de una sola persona, habría que corregirle al New York Times y habría que corregirle al Wall Street Journal. Él dijo Wall, no, dijo Wall Street Journal, así lo pronuncia el presidente López Obrador. Y al Wall Street Journal también hay que corregírselo. Y hay que corregirle a López Obrador porque Porfirio Díaz tenía un gabinete plural con las eminencias de la época. Y él, pues es él. Y además tenemos un médico también ya más dividido todos los días entre conservadores, entre fifís, entre chairos, entre derechistas. Ahora con el tema de los feminicidios, que también vamos a abordar ese tema también más adelante. Es un país muy dividido cuando debería estar cada vez más unidos para trabajar en la misma división. Fíjate que cada vez la división es más el grupo del gobierno y el resto de los mexicanos afectados por el grupo del gobierno. Cada vez más. Más a los mismos partidarios de él, ¿eh? Sí, cada vez está más. Va a quedarse solo. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, denunció que hay una campaña de desinformación que obedece intereses de actores. Precisamente esta campaña ha buscado impulsar el tema del desabasto de medicinas con, cito textualmente las palabras del funcionario, oportunismo político de cara al proceso electoral. El funcionario aseguró que acusan a esas personas sin dar datos precisos. Es una corriente de desinformación impulsada por actores políticos que se quieren posicionar. Primero, el proceso electoral, este año no hay elecciones más que en dos estados y elecciones locales. Es hasta el año que entra el proceso electoral. Habría que corregirle al señor subsecretario. También, pues hay que decirle que quizás, sí, quizás para él estaría mejor que habláramos de, como noticia permanente del avión, ¿no? Y de la rifa. La rifa de él. Y de esas cosas, sino del desabasto de medicinas que es una realidad en todos los hospitales públicos. El expresidente Felipe Calderón aseguró que su partido, México Libre, es ya la mayor fuerza opositora del país. Al encabezar la Asamblea Nacional Constitutiva de México Libre, precisamente el expanista indicó que entre todas las fuerzas opositoras de la historia democrática en México, esta nueva agrupación ya es la fuerza política mayor. Y dijo, porque tenemos más militantes que el Movimiento Ciudadano, más militantes que el PAN, su expartido, y más militantes que Morena, el partido del presidente. Mira, yo creo que, francamente, Calderón le está haciendo un gran daño a este país. El hacer su partido, que es un capricho personal. Cuando ya tuvo en la candidatura presidencial a su esposa y se bajó de la candidatura presidencial, ¿por qué se bajó? Ahí tuvo la oportunidad, debió haber seguido y ahora hacer su partido. Que lo único que va a hacer es dividir a la oposición. Dividir a la oposición y hacerle más fácil las cosas al gobierno. Y yo quiero que el gobierno tenga facilidades, pero que no tenga el monopolio del poder que tiene hoy y pueda hacer lo que le dé la gana sin que nadie les diga, oye, aquí no, oye, aquí estás haciendo mal, aquí estás rompiendo la ley. Cosas que dañan al país se hacen porque el presidente quiere y porque no hay una oposición armada. Que existe un equilibrio, en pocas palabras. Sí, tenía que haber. Que no existe el día de hoy en ambas cámaras. No hay equilibrio de poderes porque puso en la Cámara de Hipotados a gente que salía de la tómbola y que lo único que hacen es decirle, sí, señor presidente, sí, señor presidente, o ni eso, nada más levantan el dedito y ya. Nosotros creo que ya somos un país que está más allá de eso y que tiene que haber una oposición decorosa. Y el hecho de que se meta Calderón aquí. Fíjate, yo hasta pienso que López Obrador y algunas gentes del gobierno federal tienen como tarea echar a andar y hacer crecer a Calderón para dividir el voto de su oposición. A mí se me hace que este es un juego de ellos. Y ojo, señor Calderón, no, no tiene más militancia que Morena, no tiene más militancia que el PAN. Que Movimiento Ciudadano. Francamente, no sé Movimiento Ciudadano, ellos también tienen poca militancia. Francamente, lo que está haciendo es dividir y no es momento de dividir. ¿Nos vamos a un corte? Adelante, Caro. ¿Nuestras líneas de contacto? Le recordamos que nuestra línea telefónica en cabina es cincuenta y dos once ochenta y siete diez. Estamos en Twitter como arroba un espacio quinientos sesenta. ¿Y nuestros twitters, Javier? Mi Twitter personal es arroba Javier G. Sirión, Javier es con X y Sirión con Z. El de un servidor, arroba Criscat cincuenta y cinco. Llámenos, esperamos con gusto sus comentarios.